O el adiós, donde ni siquiera hubo afecto, ni respeto, menos amor Yo solo soy la cuerda donde secas tus sueños mojados al calor del pecado Por eso fue el dolor, donde la pena tiene por morada, un corazón sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas, quedarme sin ti es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblada, para mi corazón solo es un descalabro La tempestad pasará, y al despertar solamente serás una pringa de lluvia Por eso, cual adiós, hace tanto tiempo que te fuiste Mi corazón te despidió, después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblada, para mi corazón solo es un descalabro La tempestad pasará, y al despertar solamente serás una pringa de lluvia Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblada, para mi corazón solo es un descalabro La tempestad pasará, y al despertar solamente serás una pringa de lluvia